El ejército sirio, respaldado por las fuerzas aliadas, ha capturado 32 ciudades y granjas durante una campaña militar contra el grupo del Estado Islámico en el noreste de la provincia de Alepo. La campaña militar fue lanzada hace 20 días en el norte del país. La importancia de este logro es para asegurar la cercanía de la ciudad de Alepo y constituye una plataforma de lanzamiento para las operaciones futuras contra el Estado Islámico en esa parte del país y también ayudará a las fuerzas sirias a capturar más áreas en el campo de Alepo y controlar las rutas que conectan la región norte con la oriental en dicho campo. Los militares lograron recuperar también la carretera que une Alepo con la ciudad de Al-Bab, cerca de la frontera turca, por lo mismo una ciudad estratégica para el Estado Islámico, pues de ese país recibe apoyo de manos del Ejército Libre Sirio y otros rebeldes bajo el paraguas de Eufrates Shield. Para el ejército, asegurar el borde sur de Al-Bab protege la zona suroriental de la ciudad de Alepo del avance del Estado Islámico o de los rebeldes respaldados por Turquía. Con información de la oficina en Damasco Siria, Noticias Xinhua.